En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él diga Hola, irmãos e irmãs A paz, Jesus, amor de Maria Estejam com vocês E hoje eu quero convidar você A pegar a sua palavra E vir comigo Para que nós possamos compreender Aquilo que o Senhor tem para dizer Para mim e para você Neste dia Pegue a palavra de Deus lá em João Capítulo 12 versículos de 44 a 50. Vamos lá? Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, de quem o julgue, a palavra que eu anunciei, essa julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que eu devo ensinar, e sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo, digo-o segundo o que falou meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados, o que essa palavra tem para nos trazer no dia de hoje? Primeiro eu te pergunto, será que eu, será que você, nós temos reconhecido que Jesus, ele é a luz que veio nos guiar, que veio nos salvar? Será que nós temos essa certeza que Jesus é a luz do mundo? Assim como essa luz da vela, se eu apagar a luz aqui, ela vai continuar iluminando todo esse quarto, aonde eu estou? Jesus é assim também. Pode apagar os nossos sonhos, podem se apagar os nossos planos, as nossas forças podem se acabar, mas Jesus permanecerá lá, como luz. Para nos reerguer, para nos mostrar qual é o caminho que nós temos que seguir em meio às escuridões, em meio às trevas. Não importando quais são as trevas no qual nós vivemos, Jesus, ele nos diz que ele não veio para nos julgar. Não, Jesus, ele veio para nos amar, para nos transformar em filhos amados de Deus. Por que que eu digo nos transformar? Porque mediante a sua vida, mediante a sua entrega, a sua crucificação, nós o conhecemos, e nós aprendemos que para chegar cada vez mais perto da terra prometida, para nós chegarmos cada vez mais perto do nosso lugar, que não é este lugar da terra, mas sim o céu, nós devemos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus, ele veio anunciar o reino de Deus para mim e para você, mas ele também veio fazer um convite para que nós possamos também ser essa luz no mundo. Que nós possamos ser essa luz em meio à escuridão para tantas outras pessoas, sem medo. Jesus não tinha medo de anunciar a palavra de Deus. Jesus sabia porque ele veio. Ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz. Jesus, ele vem dizer que ele não é maior daquele que aquele que o enviou, mas que nós devemos crer, pois quem crê nele também crê em Deus. Esse é o convite que Jesus vem fazer neste dia para cada um de nós. É acreditarmos que ele é a luz do mundo, é acreditarmos que ele tem palavras de vida eterna, mas principalmente é acreditar e confiar que não importa a dificuldade, que não importa a tribulação que eu estou passando, não importa em meio à escuridão que eu esteja, ele é a luz do mundo. Ele tem o poder de iluminar todas as trevas do meu coração, seja elas por dor, por mágoas, por ressentimentos, sejam elas por pecados, não importa quais são as trevas que eu trago dentro de mim, porque Jesus, ele é essa luz. Jesus é essa luz que quer iluminar a minha e a tua vida. Jesus, ele vem fazer o convite para que nós possamos experimentar, meus irmãos e minha irmã, a vida eterna. Essa vida que permanece no Pai. Mas para que a gente possa experimentar essa vida eterna, de permanecer na presença do Pai, nós precisamos o quê? Seguir Jesus. Será que você tem seguido Jesus? Da maneira que ele tem pedido? Será que você tem confiado em Jesus? Será que Jesus é essa luz em meio a tantas escuridões? Em meio a tantas provas, a tantas dificuldades? Ele está aqui, meus irmãos. Ele está aqui, presente. E se você olhar para este quadro, Jesus está olhando para você nessa noite, neste dia. Está aqui, te olhando e dizendo, Eu sou a luz. Para qualquer escuridão, eu sou a luz. Para qualquer dificuldade, eu sou a luz. Confia. Se entrega a mim. Porque eu sou a luz do mundo. Eu tenho o poder de te salvar. Eu tenho o poder de te libertar. Só eu tenho palavras de vida eterna. E só eu posso dar a vida eterna. Diz Jesus. E se Jesus, ele pode nos dar uma vida eterna em Cristo, uma vida eterna em Deus, porque nós sabemos que o nosso lugar não é aqui. Nós devemos confiar. E é isso que eu quero convidar. Que você possa confiar cada dia mais em Deus. Entregar fielmente a sua vida nele. Para que ele possa fazer a obra na tua vida. Para que ele possa realizar os planos que ele tanto sonhou. Para você mesmo. Te convido agora, em um breve momento, a fechar os teus olhos. Colocar a mão no teu coração. E aí, escutar esses batimentos. Cada batida do coração. Cada... No teu coração. É Jesus dizendo que ele está lá. E que ele te ama. Indiferente. De qualquer coisa que você possa ter feito. De qualquer pecado. De qualquer escuridão. De qualquer treva que você talvez se encontre. Ele te ama. E se você confiar que ele te ama e que ele não te abandona. Você vai ver. Que Deus vai começar a agir. E que essa luz que é Jesus vai começar a brilhar dentro de você. De dentro para fora. E você vai ver que as pessoas vão te enxergar de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque eles vão ver Jesus através de você. Você estará emanando dessa luz que vem de Cristo. E você não tenha medo. De através dessa luz que é Jesus. Transformar também a vida das pessoas. Porque nós somos convidados. A ser. Luz. Para o mundo. Assim como Jesus o foi. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Amém. 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 Cada vez que eu miro a tus olhos e descubro tu dulce mirar, ve a uma mãe que amou tanto e tanto que nos quiso a sua filha ofrenda. Amém. 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 En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Amén. Amén. Subió de los cielos y está sentado a la derecha de mi Padre, el Todopoderoso. Desde el día de hoy, el Hijo, el Hijo, el Espíritu Santo, en la sangre de la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los gran muertos y la fe de la eterna. Amén. Señor Jesús, por los méritos de la sangre de la redención de Dios. Ponemos en tu presencia a nuestro Papa Francisco, a toda la Iglesia, a nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos y generalistas. Todo el cuerpo místico de tu Iglesia, para que en este día, sean bendecidos y protegidos por tu divina gracia. Gloria al Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el futuro de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el futuro de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el futuro de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como dice el Señor, y siempre por los siglos, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos decae la intención y líbranos de nada. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, bendita 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 eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres entre todas las mujeres eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eres en los principios, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de todo el infierno. Lleva el cielo a su vida, y sobra el cielo a su vida, y sobra el cielo a su vida, y sobra el cielo a su vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y sobra el cielo a su vida, y sobra el cielo a su vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor en contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Madre Santísima, Madre Santísima, interceda ante Jesús, para que nuestro corazón sea apacientado por la gracia del Espíritu Santo. Te entregamos, Madre Santísima, todas nuestras preocupaciones, las inquietudes, miedos y temores, para que el Espíritu Santo y el Hijo Amado pueda actuar libremente durante este fin de semana, en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra realidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer y te traes en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y 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 bendita eres entre todas las Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, pide a los de los pueblos de tu vientre. Lleva a los cielos de tu vientre Jesús. Amén. Vamos a poder, queridos hermanos, en este misterio, a nuestra familia, ¿ya? Sobre todo a aquellas personas que ustedes piensan que necesitan más de la gracia de Dios en este momento. A los que están enfermos del alma, enfermos del cuerpo, a los que están sufriendo adicciones, depresiones. Para que la gracia del Espíritu Santo también los alcance este fin de semana. El Espíritu Santo ama, 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 eternamente ama. Y como dijimos anoche, Jesús no quiere que las almas se pierdan. Así que vamos, por gracia de María, a interceder también por él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad, la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, sí te salve María. Amén. Encuéntanos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o de bendísima, o de adosa, o dulce de la bendición de la niña. Que recorra con nosotros la sanada de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gracias en la protección de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra donde brilla el sol, Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio viviente, madre de Jesús, Llevas en tus brazos a la eterna luz, El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra donde brilla el sol, Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Amén. 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 Amén.